¿Cómo decidimos solicitar el bono del kit digital? Decidimos solicitar el bono del kit digital porque somos una empresa nueva y uno de los planes que tenemos es llegar a público fuera de Cantabria. ¿Cómo decidimos hacer el bono del kit digital? Realmente dimos muy pocos pasos porque el agente digitalizador se puso en contacto directamente con nosotros y nos facilitó todo, o sea que nosotros no hemos dado ningún paso en especial. Hemos decidido invertir el bono en redes sociales y marketing digital puesto que ya tenemos desarrollada la página web y otros aspectos de la empresa. El proyecto kit rural PYME me parece maravilloso puesto que creo que va a ayudar a muchas empresas rurales a desarrollarse digitalmente y a poder llegar a personas fuera de su ámbito cercano.